Bienvenidos a este nuevo video, mi nombre es Andrés Pavón y en este momento yo quiero hablarte de algo maravilloso que tienes en tus manos y es Atomi, tienes esta compañía, tienes la oportunidad de ser pionero y la importancia de ser pionero, es que es el sueño de todo networker, todo networker quiere aperturar un país porque sabe el potencial y la explosión que va a tener, tomar una posición y ser del primero prácticamente y de ahí se empiezan a abrir estructuras, estructuras y no solamente en Colombia sino en toda Latinoamérica o sea los que están tomando posición ahorita en Colombia y Latinoamérica no saben la bendición que tienen en sus manos, pero también me encuentro con personas muy desenfocadas, precisamente hoy me envía un mensaje por el whatsapp una persona ofreciéndome un negocio, entonces me cuenta que también estaba en Atomi, porque yo le pregunté, ¿tú conoces de Atomi? y me dijo, sí, claro, yo le dije, pero pues no pareces, no estás haciendo Atomi, me dijo, no, yo ya estoy inscrita hace un año y eso pues, eso no viene y no, no, o sea, así como, como que no, prefirió hacer otra cosa entonces yo te voy a poner dos ejemplos, hay personas que llevan más de un año inscritos en la compañía y no han hecho nada conozco una persona que ya lleva un año y tiene una organización gigante, conozco una persona que lleva dos años y ya tiene una de las organizaciones todavía más gigantes y también yo que ya llevo bastantes meses aquí ya en la preapertura no me dedico a hacer otra cosa, no quiero hacer otra cosa porque yo sé el potencial que tiene esta compañía o sea, yo no me voy a ir a comprar criptomonedas, ni me voy a ir a hacer otras redes de mercadeo porque me siento cómodo en Atomi, que el dinero no está, lo que me decía esta señora es que el dinero no hay, dinero todavía sí, no hay para eso pues hago otras cosas que me suplen el dinero que necesito, soy cantante, soy músico, vendo otros productos pero no en la red de mercadeo, yo tengo una especie de tienda virtual, entonces vendo en línea y demás me dedico también a esas cosas, hago otras cosas utilizo marketing digital y demás, pero no quiere decir que la situación no esté difícil porque yo el tiempo que podía dedicar a hacer otras actividades que me generaran más dinero tengo tres hijos y tengo que suplir mi casa, todo, entonces ustedes entenderán la situación lo mismo que está haciendo Enilfer, está haciendo John, estamos sobreviviendo en este momento pero porque sabemos que nos dedicamos a Atomi al 100%, ¿por qué? porque sabemos que queremos algo más grande o sea, no queremos estar esclavizados en ese ciclo del pollo asado, todos los días haciendo lo mismo ocho, doce horas diarias haciendo lo mismo para toda la vida estar en eso yo prefiero no tener ahorita, construir sin un solo centavo, hacer un imperio para que cuando llegue la compañía me cambie la vida, y no solo a mí, sino a muchas personas que están creyendo en la visión entonces, esa es la posibilidad que tú tienes de ser pionero abre el país, apertura no solo Colombia, sino toda Latinoamérica si estás en Bolivia, si estás en Perú, si estás en Chile hazlo desde allá y empieza a tomar acción, ponle seriedad a esto porque te aseguro que así sean un par de años como le ha pasado a algunos colombianos que llevan más de dos años trabajando ya todo lo que han sembrado, esa visión que han sembrado, van a empezar a cosechar todo lo que sembraron y la vida les va a cambiar muchos dijeron que no, y hoy en día están haciendo lo mismo que estaban haciendo hace dos años luchando, rascando piedras para tener un centavo y cuando llegue a Atom y las personas empiezan a subir de rangos empiezan a tener sus ciclos, empiezan a mover volumen empiezan a tener ingresos, pues muchas familias serán bendecidas los que creyeron así que mi invitación es eso, no te desenfoques, mucha gente te va a decir que no que ellos también estuvieron en Atom y que eso no es rápido créeme que la gente que tiene éxito de Atom y no se va no conozco el primero de Atom y que tenga éxito y se vaya no conozco, de hecho conozco personas que se han ido y vuelven porque es la única compañía que sí les ha pagado residual entonces hay gente que se deja deslumbrar porque no vas a ganar rápidamente metiéndole la mano al bolsillo a otro aquí no, aquí vas a tener que construir pero cuando construyas va a tener un ingreso residual real así que si te gustó este vídeo dale like, compártelo con tu equipo, con tus amigos compárteles esta visión, siembra la visión que estés muy bien, Dios te bendiga